bueno en la noche de hoy les traigo un vídeo muy especial y este vídeo es especial porque no lo hice yo es decir no lo grabé yo ni tampoco le voy a poner edición porque fui muy afortunado en que estaba haciendo un taller dentro de mi jornada laboral y una de las personas participantes al taller decidió grabarlo y eso me pareció muy valioso así que voy a compartirlo con ustedes y espero les guste es un poco de las actividades educativas que realizo en comunidad así que sirve también para que ustedes se informen un poco muchas gracias es una enfermedad respiratoria ahora les voy a decir qué tipo de enfermedades cómo se contagia y cómo podemos prevenirla y por qué es que estamos hoy hablándoles de esta enfermedad a ustedes listo entonces es importante que deben tener sí señor el cigarrillo es malo cierto claro que sí afecta el pulmón tiene muchas toxinas dentro de ellas tiene alquitrán que es el que se quedan los alveolos del pulmón y obviamente pues imagínense uno tener alquitrán dentro de los pulmones la tuberculosis es una enfermedad que la produce una bacteria aquí pues ustedes pueden ver en la imagen que simbolizan la bacteria con este muñequito esa bacteria se llama Mycobacterium tuberculosis y pues puede afectar no solamente los pulmones sino otras partes del cuerpo esto es la principal o el principal sitio donde se ubica esta bacteria es en los pulmones porque a esta bacteria le gustan mucho los tejidos que tienen oxígeno pero a uno le puede dar tuberculosis en cualquier parte del cuerpo le puede dar tuberculosis ósea en los huesos le puede dar tuberculosis meningia que es en la piel que cubre todo el sistema nervioso y en otros órganos del cuerpo hasta tuberculosis renal llegamos a ver alguna vez entonces puede dar en cualquier parte del cuerpo perdón entonces en definición la tuberculosis que viene siendo pues si una enfermedad respiratoria ataca en otra parte del cuerpo es una enfermedad producida por una bacteria que puede o que da principalmente en los pulmones pero que puede afectar cualquier parte del cuerpo ¿listo? ¿cómo se contagia? o sea ¿cómo podemos nosotros contraer la tuberculosis? principalmente por el aire cuando tosemos, estornudemos, cantamos o hablamos ¿se acuerdan cuando estábamos en la emergencia sanitaria por COVID? que era igualito, se transmitía igualito cuando tosíamos, estornudábamos, cantábamos o hablábamos la tuberculosis es más antigua que el COVID el COVID fue reciente la tuberculosis data de años, de muchos años atrás y si nosotros fuéramos muy juiciosos con las medidas que tuvimos durante la pandemia para prevenir el COVID, también lograríamos reducir otras enfermedades como la tuberculosis pero una vez se levantó la pandemia nos olvidamos de todas esas medidas que teníamos para prevenir el COVID y volvimos pues a nuestra vida entre comillas normal entonces ¿cómo se previene?